¿Cómo se va a realizar una campaña de detección nacional de una afección que se llama hidradenitis supurativa? Ya le van a explicar las doctoras del servicio de dermatología. En realidad lo que estamos tratando de incorporar el hospital a todo lo que sean chequeros preventivos, chequeros de enfermedades, por eso a veces no solamente es importante que tengamos un respirador nuevo o un tomógrafo, sino todos los servicios del hospital tienen que seguir la tónica de trabajar tanto en la enfermedad como en la prevención. Por eso tenemos a la doctora Avelina Merino y la doctora Campoy Laura, que son integrantes del servicio de dermatología del hospital, que le van a explicar en qué consiste la campaña y cómo la gente puede llegar para reclamar este servicio. Hoy vamos a realizar la campaña de detección nacional de hidradenitis supurativa. Esta campaña la organiza la Sociedad Argentina de Dermatología. Es la cuarta que organiza en forma consecutiva y es la primera de la que participa el hospital. La campaña inicia hoy y finaliza el 12 de julio. Los turnos se consiguen a través de vía web a la página www.pedirturno.com.ar o a hidradenitis.com.ar. O llamando de lunes a viernes de 9 a 12 horas al 0800-220-0082. Ya con ingresar a la página hidradenitis.com.ar, se dan todos los pasos a seguir, llenan una planilla en donde se les pregunta si han tenido esta enfermedad o no y otras cosas que nos van a ayudar a nosotros mucho en la historia clínica. Todos esos datos son volcados a nivel nacional y sirven para seguir estudiando bien esta enfermedad que es poco frecuente, pero es muy dolorosa, afecta mucho la calidad de vida de los pacientes. Funciona de lunes a viernes, incluso algunos sábados, todas las mañanas y el turno se saca por el 0800. También es importante, además de la importancia de que conozca la gente, la población en general, los mismos otros colegas que puedan, ante la presencia, como decíamos, de algunas infecciones como forunculosis o enfermedades inflamatorias que no terminan de resolver, también la evaluación por nosotros, que sepan que cuentan con nosotros ahí en el servicio. ¡Gracias!